Muy bien, aquí estamos todos, haciéndonos presentes. ¿Por qué? Porque la independencia judicial es la que estamos defendiendo. Tenemos tres poderes de la Unión, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Nosotros nos estamos defendiendo por la independencia judicial. Esto significa que nosotros estamos saliendo a la luz para que ustedes sepan que trabajamos para ustedes, para el pueblo, para los mexicanos, las mexicanas, los extranjeros. Ahorita están mencionando los de los fideicomisos porque dicen que son un privilegio para los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, nos cuestionamos. ¿Realmente es un privilegio para los trabajadores del Poder Judicial? No. Realmente lo que es un privilegio son esos fideicomisos creados para el pueblo. ¿Por qué? Porque a través de esos fideicomisos se crean nuevos órganos jurisdiccionales para la defensa de nuestros derechos humanos. No son para beneficios propios, son para los beneficios del pueblo y para el pueblo. ¿Por qué? Tomen en cuenta que cuando alguien tiene una detención ilegal de un familiar, de uno mismo o de sus hijos, ¿a quién tienen que acudir para su libertad inmediata? Al Poder Judicial de la Federación. No hay otro órgano, otro poder que les pueda ayudar. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo tiene sus propias cuestiones ejecutivas. El Poder Legislativo tiene sus propias leyes. A quien deben de acudir es al Poder Judicial de la Federación. Los extranjeros, cuando tienen un problema de migración, ¿a dónde tienen que acudir? Al Poder Judicial a través del juicio de amparo. Tenemos un problema de propiedades, un problema de invasión, un problema civil. Si las sentencias de primera instancia están mal dictadas, ¿a dónde tienen que acudir? Al Poder Judicial de la Federación. Por eso es importante que apoyen. Me da mucho gusto que el pueblo esté aquí presente, todos los ciudadanos, ¿por qué? Porque queremos el respeto a nuestra independencia.